Mami, tú me tienes involucrado, como loco desacatado Y solamente pienso en ti, mami no te lo voy a mentir Papi, tú me tienes involucrado, como loco desacatado Y solamente pienso en ti, papi no te voy a mentir Es que estamos involucrados, mami, lo siento No tenemos nada que encondernos Contigo, mami, me voy a doscientos No tenemos tiempo pa' perderlo Papi, estamos involucrados, lo siento A ti te gusta como yo te beso Contigo yo le subo a quinientos Y no le bajo, y no le bajo Dale, quédate conmigo, cometamos mil delitos La corona te la quito pedacito a pedacito Ven y quédate conmigo, mami, este fin de semana Yo traigo el papel y tú traes la marihuana Mami, tú me tienes involucrado, como loco desacatado Y solamente pienso en ti, mami no te lo voy a mentir Papi, tú me tienes involucrado, como loco desacatado Y solamente pienso en ti, papi no te voy a mentir Y así, te loco, loco, se ha partido en poner crey loca, loca Cuando bailamos, si le toca, toca Dile de chibones, bailo ya, lo ya Y ella se toca, toca, eso ya abajo le sofoca, foca Mami, pongo esto en la boca, boca Y verás como te toca, toca Y le digo, ay papi, toma lo que quieras, yo soy tú, mami No pido permiso, siempre dice que sí Tengo todos los trucos que la pone en fin Y cuando te veré, ay papi no lo sé Mami, dime que es lo que es, ya tú sabes que es lo que es Contigo me siento fresh, eso que rico se ve Mami, tú me tienes involucrado, como loco desacatado Y solamente pienso en ti, mami no te lo voy a mentir Papi, tú me tienes involucrado, como loco desacatado Y solamente pienso en ti, papi no te voy a mentir Protección en todos los trucos que te lo llevan SI Gracias por ver el video.